Miami me lo confirmó Puerto Rico me lo regaló Dominicano ya la invitó La vencida de Italia Y luego como de gozar Miami me lo confirmó Y luego que me suena Puerto Rico me lo regaló De la palabra que viene La vía que valla a la vida Camara rica, Venezuela Y la carica está con un millón De la un estado que viene ahora La acción divina De rumbo a Honduras, Chile con Argentina De la madre, la azacutica Después de mi provincia Yo no resto Paraguay Pero no con Costa Rica Porque viene la llena de aflo Las señales están camino Y luego se está asomando las la gente que nos latina ¡Gracias! 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 ¡Gracias!